Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más en contraste, ya segundo lunes, aquí en Canal 66, un saludo muy especial a quienes nos ven en el Valle de Mexicali, a quienes nos ven en todo el Valle Imperial, Yuma, Coachella, bueno, hasta Yuma, en San Luis Río, Colorado, Sonora, por supuesto, Mexicali, y lugares aledaños. Gracias, iniciamos ya nuestra segunda semana aquí en contraste con temas sin duda muy interesantes. Quédense con nosotros hoy porque dos invitados con los que platicaremos de la situación que se está dando en el Valle de Mexicali con la posible instalación de Constellation Brand. Mi nombre es Pablo Urizuela, ya me han dicho otra vez que nunca mencioné el nombre al principio del programa, le invito para que nos acompañe de cuatro a cinco con el ingeniero Rigoberto Campos, de la CNC, y Rubén Camacho, de la CNI, que van a estar platicando sobre esa reunión que tuvieron con el gobernador, sobre las decisiones que tomaron para evitar que el gobierno del estado se instale. Y yo, como le decía el otro día, aquí hay de dos maneras, porque no puedo decir de dos sopas, de dos maneras. La primera de ellas es que si se instala Constellation Brand, les llegaron el precio. Los compraron, porque aquí hay muchos millones de dólares. Ahora, no creo que hoy por hoy, y después de las declaraciones de quienes están dentro de este grupo de inconformidad, que vamos a manejarlo sin cuestiones partidistas, vamos a decir que son los productores los que van a decirnos el día de hoy cuál es la razón por la cual no quieren que se instale, que se fabrique el producto y que se instale esa empresa. Y como le digo, desde mi perspectiva, habrá dos puntos de vista que aclarar. Si se llega a instalar esta empresa cervecera, hubo mucho billete por medio. Y si no se instala, significa que quienes estarán conmigo el día de hoy y que representan un grupo de agricultores del Valle de Mexicali, realmente estarán dispuestos a cambiar o cambiarle, como le dijeron al gobernador del estado, agua por sangre. No nos interesa la violencia. Y hablando de violencia, yo sí quiero criticar mucho lo que sucedió el sábado pasado, que por cierto, el próximo viernes vienen representantes del grupo que tiene ahorita la manifestación afuera de las oficinas del gobierno del estado. Y en donde lamentablemente el sábado pasado, ante la visita del gobernador del estado, hubo violencia. Ayer, a las tres de la mañana, fueron a solicitarle a este grupo de manifestantes que permitiera el acceso a las oficinas del gobierno, para que ustedes y yo como ciudadanos pudiéramos hacer los trámites que se requieren. Que estuvo bien, que estuvo mal, déjeme decirle dos cosas. La primera de ellas es que si el sábado hubo golpes, trancasos, patadas, escupideras y de todo, yo sí puedo pensar, porque me hicieron muy mal pensado, que el gobierno del estado metió gente, o se infiltró gente ajena al movimiento para hacer despapay, para provocar una bronca, para provocar violencia, y que esta violencia le diera en sí al gobierno del estado, principalmente al gobernador del estado, los pantalones suficientes para mandar la fuerza pública. ¿Por qué? Porque lo agredieron a él y agredieron a funcionarios que andaban con él. Sin embargo, platicando con gente de la procuraduría, que no voy a mencionar los nombres, hay personas que se identifican en el movimiento. Personas que nada tienen que ver con los que están haciendo ahorita el paro afuera de las oficinas de gobierno del estado. Y aquí el viernes lo que me va a interesar aclarar es, bueno, ¿qué está sucediendo? La ciudadanía pedía el acceso ya a las oficinas de gobierno para realizar sus trámites. Entonces, estos señores presentaron un pliego petitorio hoy por hoy, en donde con muchas de las situaciones les doy la razón. Eso de que el gobernador gane 25 o 50 salarios mínimos, pues perfecto. Que quiten a los diputados plurinominales, también estoy completamente de acuerdo. Que piden la renuncia del gobernador, bueno, eso habrá que hacer un consenso con los ciudadanos de Baja California. No con el grupo que está ahorita manifestándose afuera de las oficinas de gobierno del estado. Y le reitero, mi crítica hacia la violencia que se dio en esta situación. Lamentablemente le dieron un pretexto al gobierno del estado para que pudiera utilizar la fuerza pública. La cual, le reitero, no fue necesaria porque hubo un diálogo ahí. Se platicó rápidamente con las personas. Ellos se quitaron de manera voluntaria y no provocaron ese conato de violencia. Lo que me hace pensar que lo que sucedió el viernes con el gobernador del estado no fue este grupo de personas que estaban ahí. La semana pasada hubo una reunión, y estoy brincando de un lado a otro, pero para demostrar el tipo de manifestaciones. Hubo una reunión entre los productores del Valle de Mexicali y el gobernador del estado. De hecho, Rigoberto Campos iba a estar aquí en el programa. Me habló con tiempo para disculparse porque no podía venir. Porque el gobernador les había dicho que iba a estar a las 4.15 en uno de los módulos de riego. Fue el gobernador. Algo que a mí me sorprendió sobremanera. Estuvo ahí. Pero no hubo violencia por parte de los representantes del campo. Se le plantearon las situaciones. La encabritada del gobernador fue que pensó que iban a ponerle todo sobre charola de plata. Y los productores y agricultores se montaron en su macho y dijeron, no señor gobernador, no queremos que se ponga esta planta. No tenemos suficiente agua. Tenemos aquí los estudios que nos dicen que no podemos sembrar más. Y si viene esta planta, nos va a ir de la fregada. En esa ocasión, el que salió por piernas y pegando de gritos fue el gobernador del estado. Varias veces ha hecho lo mismo. Voltea a la gente y las trata viéndolos por arriba del hombro. Como si fuéramos menos. Cuando los que votamos para tenerlo como gobernador, eso no significa que yo vote por Acción Nacional, pero tengo que decir, como ciudadanos de Baja California, ahí lo tenemos. Nosotros lo opusimos. A mí nadie va a venir a verme por arriba del hombro. Ni un funcionario de gobierno me va a venir a decir que yo soy una papanata, un conductorcillo de televisión. No, me van a dar mi lugar. ¿Por qué? Porque yo les pago el sueldo. Bueno, sería muy egoísta decirlo de esa manera. Todos les pagamos el sueldo. Y ahora, lo que quieren hacer con esta situación, pues vamos a plantearle ahorita. Ya lo de gobierno del estado, ya están abiertas las oficinas, que van a volverlas a tomar, se dice por ahí. Bueno, ahora a ver, ¿qué hay detrás o qué fondo hay detrás de esto? Le digo, aquí hay muchos billetes de por medio, principalmente en el campo. Otra parte, y antes de este tema, tenemos a Francisco Rueda, donde habla de este desalojo, en donde se privilegió el diálogo, pero Loreto Quintero ya hizo demandas, y es algo que están pegando de grito los ciudadanos, ¿cómo que me vas a demandar? Ok, esto es lo que hoy por hoy tenemos por parte de funcionarios del gobierno del estado, con lo que se dio en esa conferencia de prensa. Bueno, el día de este desalojo se privilegió el diálogo, se hizo de una manera pacífica, de la cual nosotros manifestamos que se cumplieron y se atendieron todos los protocolos. Fue un protocolo atendido, con la coordinación, más bien con la comunicación a derechos humanos, y bueno, afortunadamente no fue necesaria la actuación directa de los elementos de la fuerza pública, ya que prevaleció el diálogo. Y eso es lo que hay que reconocer, que hubo un entendimiento entre el gobierno y los manifestantes, y se abre ese espacio de diálogo para poder atender de manera responsable cada uno de los temas que se presentan en las demandas. Las denuncias que se han levantado por los propios daños que se han hecho a bienes, a vehículos, propiedad del gobierno del estado, obviamente sigue en su curso la parte de la procuraduría, ellos harán lo propio, sin embargo, nosotros reiteramos, reiteramos que independientemente de esa ruta que se esté atendiendo, lo importante es que se vea y se demuestre la voluntad de las partes, y eso ayuda mucho, ayuda mucho a que vayamos construyendo en ese ambiente de apertura, de diálogo, el poder llegar a encontrar la atención a cada uno de los puntos. Ok, tenemos lo de Loreto Quintero, no, no va, simplemente Loreto Quintero dijo hoy por hoy, que ya hay denuncias presentadas, y yo quiero ver, quiero ver a la autoridad que llegue a los ministeriales a detener a alguien que esté en el desalojo, digo, en los paros, ya sea en el valle o aquí en la ciudad, quiero ver cómo le van a brincar a la autoridad por hacer este tipo de arrestos, cuando lo que se está pidiendo es que nos den, que sean claros en lo que nos dicen que están haciendo. Bueno, en esta conferencia de prensa se dijo que los pepos y los ministeriales fueron anoche, porque se rebasó el protocolo de seguridad, claro que se rebasó el protocolo de seguridad, casi linchan al gobernador del estado el sábado, lo importante es saber quién lo quiso linchar, si la gente que estaba en el paro y en el bloqueo, o la gente que infiltró el mismo gobierno del estado, o otros partidos políticos, para hacer su despapaya ahí, y tener ese pretexto de meter a la policía, como tuvo la presencia a las tres de la mañana. La presencia de la fuerza pública, obviamente hay que señalarlo, las circunstancias eran distintas, se habían tornado distintas, ya se había rebasado un código de no violencia, ante los hechos que se suscitaron el propio sábado, donde se generó, donde se generaron conatos de violencia, y se pusieron en riesgo la integridad física de las personas, hay dos elementos de seguridad que están, que sufrieron lesiones, de tal manera que ya las circunstancias eran distintas, y había que hacer un llamado al orden, a restablecer el estado de derecho, eso era importante, sin embargo, aún a pesar de eso, se privilegió y se le dio preferencia a dialogar con ellos, y no hubo la necesidad de la actuación de la fuerza pública, y bueno, eso hay que reconocerlo, hay que reconocer esa voluntad de establecer estos espacios de diálogo. Ok, 12 agentes de seguridad lesiones por más de 15 días, para su mecha les han derpeado con un bloc, porque yo no vi, bueno, sí vi que quebraron un vidrio de una de las camionetas del Gober, una de las camionetas del Gober, porque tiene como 50, pero pues ahí está. Vamos a pasar a lo que me interesa mucho en este programa, y es ver qué está pasando en el campo, están jugando el atole con el dedo para meterse billetes a la bolsa, realmente están luchando por el agua, hay aquí mano sucia, les pidió permiso el gobierno del estado para hacer lo que estaban haciendo, hablaron con la planta, con Concelecion Brand, o qué van a hacer, le digo, dos maneras, y aquí tengo a mis invitados, Rigoberto Campos y Rubén Camacho, los cuales van a decir, sí, 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 va a haber billetes de por medio, y aquí hay muchos millones de dólares, mucho billete, así es que más quiero preguntarles, ¿tienen precio? Y si no tienen precio, pues que me convenzan a ustedes y a mí, de que realmente van a luchar por el campo, porque el valle es agrícola, no es industrial. Pueden comunicarse con los otros, al 554-4466, 554-7766, y 554-0666, y a ver si alguno de ellos quiere ser diputado, al rato, o presidente municipal, no lo duden, regresamos. ¿Qué preguntarles? Si no nos da su punto de vista, nos dan su punto de vista, no sabemos qué piensan. Dice, ¿dónde está el diputado federal de la exaltación González? De parte de un señor, recibiendo un sueldazo, marca llorarás. Quico gobernó para todos, no le importa de qué partidos, no fue a dialogar, fue a provocar a la gente, que no comete el error, de querer arrestar a alguien, la señora Aida Robles, pues quién sabe. Que investiga a fondo, el disque triunfo de los Águilas, Paco Rueda negoció con Águilas de Mexicali, para distraer la manifestación del centro cívico, que está concesionado entre la Liga Mexicana del Pacífico, el gobierno del Estado. Este, de parte de una señora, ay, digo, vamos a darles el crédito a los Águilas de Mexicali. Señores, bienvenido, bienvenido los dos, perdón. ¿Qué es este movimiento? Para empezar, ¿qué es, quiénes lo conforman, y por qué ahora sí se organizaron para pelear lo que supongo yo es ser el agua, o el uso del agua en el Valle Mexicali? ¿Cualquiera de los dos? Consideramos que aquí, lo que estamos peleando y que estamos luchando, creo que somos todos los ciudadanos, todos los usuarios del distrito de Riego. No sé, hemos hablado, aquí está Rigo, que no me deja mentir, hemos hablado de que todas las personas que tenemos algún interés legítimo en lo que es el agua, tenemos participación en ella, y muestra de ello que nosotros estamos aquí, invitados como organizaciones campesinas, pero considero que todas las personas que están involucradas en lo que es el agua, el distrito de Riego 014, pueden venir aquí, no van a externar el mismo sentir, ¿no? Entonces, sí, y nosotros empezamos esta lucha, empezamos la situación por un acueducto que se pretendía o se pretende realizar en el ejido Villahermosa, de ahí originó toda esta situación, todo este movimiento, y obviamente la ley de aguas del Estado de California, ahí empezamos con esta situación, y no vamos a terminar hasta concluir en una situación favorable a los productores, ejidatarios y usuarios del distrito de Riego. ¿Qué es una decisión favorable? Una decisión favorable, bueno, es que necesitamos seguir aclarando que hablar de agua es hablar de patrimonio nacional, hablar de agua es de patrimonio familiar, y no da lugar a negociación, si están impuestos a hacer las cosas negociando por debajo de mesa, o por encima, o con millones de pesos, se trata del patrimonio familiar, se trata de soberanía alimentaria, eso no tiene negociación, lo que estamos siempre en el campo, y tenemos carrera del campo, lo entendemos perfectamente, es parte del ADN, somos hijos de campesinos, somos campesinos por generaciones. El agua es intocable. El agua es sagrada, igual que la constitución, y la madre de uno, y los hijos de uno. ¿Se les pidió permiso en algún momento sobre este movimiento, tanto del acueducto, como de la instalación de la planta, hablaron con alguien, o de repente el gobierno dijo, pues ya está arreglado, ya firmamos los papeles, ahí va el acueducto, y pues a ver cómo le hacen. Yo creo que fue una imposición del gobierno del Estado, del gobierno federal, del CNEA, de imponernos una situación que siquiera nos avisaron. De hecho, aquí estamos presentes, y la única reunión que hemos tenido con el gobernador, los usuarios del distrito de riego, los módulos de riego del distrito 014, el presidente de la SRL, de la directiva, fue el día jueves 26 de enero. Es la única vez que el gobernador ha acudido a esa autoridad, ante esa autoridad, ¿para qué? Para decir sobre la construcción del acueducto y la cervecería. Pero jamás nos pidieron permiso a otros usuarios, ni nos comunicaron de que había ese acueducto que le iban a realizar. Se hago de cuenta que de repente el gobernador del Estado se quiere meter a mi casa ahorita y quiere meter una banqueta o una calle, por el medio de la cochera o por el patio, por donde yo quiera, sin que me avise, de repente llegan las máquinas y quieren construir. Es una situación similar. Y te quiere robar los ahorros de toda tu vida, tuyos y de tus hijos. No les ofrecieron billetes. Digo, aquí se supone que donde hay postes de la Comisión Federal de Electricidad, ellos le pagan un dinero. Te voy a contestar, como dijo hace rato, que íbamos a iniciar la asamblea del pueblo, que no se presentó el gobernador otra vez, y que nos felicitaban porque habíamos seguido los causas institucionales. Te voy a contestar con causa institucional. Todo empezó, el año pasado hicimos siete reuniones con los pozos particulares. ¿Por qué? Porque había un decreto presidencial de renovación de concesiones que venció el 31 de diciembre. Empezamos a informar rápidamente a los usuarios de pozos particulares porque era hablar de acuíferos. Esto no es de ahora, no es ocurrencia. Desde el año pasado empezamos a trabajar con la asamblea. La última la hicimos en San Luis Río Colorado. Ojo, San Luis Río Colorado es parte de la cuenca del río Colorado. El señor gobernador cree que el agua es de él y de Baja California. Estamos consiguiendo la cita con la gobernadora Claudia Pavlovich para decirle, gobernadora, ayúdenos a defender el acuífero que también es de usted. Empezamos a difundir y que se apuraran a renovar sus concesiones porque Conagua no tiene el personal para haber llegado en tiempo y forma a todos los usuarios. Y estábamos muy preocupados de que se puedan recortar porque el decreto decía, fíjate la palabra, se le va a castigar con 30% del volumen de extracción a todo aquel que no renove su concesión en tiempo y forma. Castigar. A ti se te hace justo que un campesino agricultor se le castigue porque no llegó, porque llegó un día tarde con una copia y una credencial de elector. La palabra castigar. Claro que no. Ahí empezamos con la lucha y luego descubrimos que hay una licitación para el acueducto publicada en el diario oficial de la Federación el 27 de septiembre del 2016. Yo no tengo ningún documento falso, como le dicen los medios, te estoy viendo ahorita ahí arriba, como lo dice César Villalobos del Pionero. Señor, mi documento no es falso, métase a internet y fíjese, diario oficial de la Federación 27 de septiembre del 2016, ahí está la licitación. No me la han desmentido, nomás César dice que no, no sé por qué. Bueno, pero entonces, esa licitación está, no la dieron a conocer nunca. La tuve que pasear por todos los medios, Canal 66 y espacios como el tuyo, les agradezco mucho que nos dan la oportunidad. La tuve que pasear, la negó con agua el licenciado Alejandro Cervantes Beltrán. Beltrán, lo visitamos, Rubén me acompañó dos, tres veces como organización campesina, negó la obra, la negó todavía cuatro días antes de que se pararan las máquinas a escarbar, que fue hace tres semanas. Todavía lo negó y se fue más allá, se atrevió a decir que no era recurso federal de Conagua, mucho y tampoco federal, y que el gobierno del estado mentía, sino decía que había presupuesto federal en esa hora. A los cuatro días llegó la maquinaria, o sea, no es de ocurrencias esto, ahí están los documentos, lo estamos defendiendo por eso. Hay la posibilidad, y aquí me disculpa porque jurídicamente no lo investigué, de que la Conagua, ahorita que hablaban de renovar las concesiones, así como se las gasta el gobierno federal, que de repente no le gusta algo y te lo quita, principalmente con los medios electrónicos, con ustedes puede pasar lo mismo, que de repente te diga, ya el pozo no lo vas a poder usar, o como dijiste ahorita, o te va a castigar tanto de esa agua que voy a utilizar yo. Mira, tal vez te lo conteste, o tú quieres contestar. No, adelante, adelante. Él es licenciado, yo soy su tecnista, comprende. Ok, no le hace, pero a ver es que lo entiende la gente, que vea cuál es la lucha real de esto. Tal vez te conteste, no, o sea, de lo que habla tu boca, abunda en tu corazón, yo, el que puede decir algo, no conoce mi vida, ni sabe un tercio de lo que es mío, pero bueno, la Asamblea Popular de la Resistencia Civil, sesionamos hace rato públicamente, el punto número seis, del pliego petitorio, comprende la cervecería y el acueducto. Esto no es falso, para los que dicen de que traigo documentos falsos. Ahorita de ahí venimos. Se presentaron dos representantes de la Secretaría de Gobierno. Y ahí entre los medios, di a conocer la ruta jurídica, causas institucionales. Y aquí le quiero decir a los televidentes, hoy, a todos los que nos están escuchando, es el día más decepcionante de mi vida. Y es el día que comprobamos que tenemos un Estado fallido, porque tuvimos que valernos de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, para protegernos de nuestro propio gobernante, poder ejecutivo, representado por el señor Francisco Vega de la Madrid. Vamos a seguir una ruta jurídica, se las voy a conocer, debido que hasta hoy, contando 27 de septiembre del 2016, que salió la licitación publicada del acueducto, para su construcción, hasta hoy, no se han sentado a querer darnos una explicación. Aunque fueron el 26, cuando se presentaron el 26 con nosotros, ya venían a dar una conferencia, llevar a Valladolid de Fomento Industrial, que ya no es agropecuario, ya venían, decían que la cervecería va porque va, y salen a cambio de qué, y se lo dijo al gobernador el 27 de enero. Estratégico para quién? Dijo que porque vamos a hacer las fichas, el cartón del empaque, y los stickers, ni siquiera calcomonías. Eso dijo que era mucha ganancia. Fuera de ahí, entonces te digo la ruta, como no ha habido ninguna respuesta institucional hasta hoy, cuando dice que tienen la voluntad de diálogo, lo que acaba de decir Paco Rea ahorita, que el diálogo prevalece, y el circo que montaron para querer inculpar a los manifestantes, va a ser una ruta de cuatro pasos la que vamos a seguir. La primera va a ser con denuncias administrativas, la segunda penal, la tercera va a ser con el medio del amparo, y la cuarta para los derechos humanos. Hoy, tristemente, excepcionantemente, decepcionado, de mi gobierno estatal, y que le digo es un estado fallido, no existe la separación de poderes, presentamos la primer denuncia popular ante Profepa, ahí está el sello original, con el licenciado Adán Coronado Castillo, jefe de denuncias y quejas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sus siglas, Profepa, ¿qué dice? Esta denuncia popular, apegado al principio de precaución de daños a la ecología, es una de las rutas, y dice, brevemente te digo, amparado bajo la ley JEPA, la Ley General de Protección al Medio Ambiente, que dice que es una denuncia popular, el hecho es de que en el año de 1992, los gobiernos del mundo, se reunieron en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de esta reunión internacional, derivó la declaración del río sobre el medio ambiente y el desarrollo, donde quedó consensuado el principio de precaución. Debo preguntar, y perdón por la interrupción. Yo creo que he contestado algo de la pregunta, permítame, y consecuentemente, apegado al principio número 15, de esta misma convención, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica, porque aquí no existe manifestación de impacto ambiental, absoluta, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, significa que la omisión no exime culpabilidad. Para terminar y concluir, en este, lo que, la pregunta que tal vez hiciste, el artículo 4º constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, regulando la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional, derecho que se encuentra reconocido además en el artículo 11 del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolos San Salvador. Lo que pasa es que, señor presidente, por quedar a veces bien con tratados internacionales, firma, y no tenemos el andamiaje ni la infraestructura humana ni material para llevar a cabo en tribunales estos acuerdos que está firmando a nivel internacional, y obviamente desconocen las autoridades locales que es una bola de ineptos. Eso me preocupa. Me preocupa el hecho de que el mismo gobierno es el primero que viola las leyes. El mismo gobierno es el que se brinca las trabas para poder llegar a un objetivo como es el de este caso, poner la empresa que les dé su regalada gana en el Valle de Mexicali y utilizar el agua de los agricultores. Y aquí lo preocupante también es que tienen todo un sistema jurídico y legal para poder hacer esto largo, amparar a la empresa e instalarla. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Se va a permitir de alguna u otra manera que se instale esa empresa por parte de ustedes? ¿O es un rotundo no? Nosotros, Pablo, deja contestar esa situación. Hemos tenido bastantes reuniones aquí, Riego, yo, presentes y otros compañeros y todos aquí interesados en el distrito de Riego, y hemos llegado a la conclusión, y ahorita creo que todos estamos en esa idea, porque no podemos cambiar un acuerdo de asamblea que hemos manejado, y dijimos no a la cervecería, no a la construcción del acueducto, y que perjudique obviamente a los usuarios del distrito 014. Eso ya está bien marcado. Con fundamentos interesantes, o legales. Lo hemos dicho en toda la reunión, o sea, técnicamente le hemos dicho al gobernador, y se lo decimos cada rato, y se lo dije el 26 de enero, ahí en la reunión que tuvimos en el comité hidráulico. Señor, ¿qué tan difícil es entender que el acuífero está con un déficit? Lo publicó Conagua el 20 de abril del 2015 de 450 millones de metros cúbicos. ¿Qué tan difícil es entender que un acuífero abatido, y usted viene a traer industria de huella hírica tan alta, a popotear el acuífero, tenemos la amenaza de la intrusión salina del mar, que lo tenemos 80 kilómetros, y que estamos 3 metros bajo el nivel del mar. Y que la calidad del agua está declarada en C4, partes por millón, muy elevadas de sal. ¿Qué tan difícil es entender eso técnicamente? Pues para el gobernador yo creo que mucho. ¿Por qué? Por más que se lo explique con canicas o con plastilina, parece que no logra entender absolutamente nada. Y para toda la bola ineptos, ya no están los diputados locales. Roberto, yo les voy a decir algo a los dos, voy a hacer una pausa comercial, que también me molesta mucho. Ellos se van a ir. Y dejan el daño. Con sus billetes, con lo que obtuvieron, se van a ir de aquí. La mayoría son tijuanos. Y les van a dejar el paquetote, si lo permitimos. Eso es lo que me interesa mucho. Ahorita vamos a hacer una pausa rapidito y continuamos del más. ¿Quieren saber más de este movimiento del campo? Ya vieron que no es un capricho. Legalmente están fundamentados y ya le refutaron en la cara tanto al gobernador como a sus consejeros y secretarios, pues que no saben nada de leyes. Ni de agua. Mucho menos de agua. No más saben de dinero. Más que la que se toman. Y ya es el gringa. Empezamos. Ok, 5, 54, 44, 66, 5, 54, 0, 6, 6, 6 y 5, 54, 77, 66. Privatización del agua y la empresa Cervecer es un negocio particular del gobernador Kiko Vega. Ya endeudado al Estado con 40 millones de pesos y le faltan tres años todavía. Tiene un gabinete corrupto encabezado por Carlos Bonfante Olatio. Carlos Bonfante Olatio, de parte de Arturo García. Dice, en la estación de Radio Subirizuela, usted le dijo al consejo, al gobernador, y ahorita en el canal lo está defendiendo. Porque yo no estoy defendiendo al gobernador, perdón si se malinterpretó, pero no estoy defendiendo al gobernador. Simplemente estoy diciendo que no entiende lo que está pasando en el Estado por el cual la gente votó para que fuera gobernador. Digo, el tiempo se va rápido, aquí hay un argumento que utiliza siempre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Por omisión, y lo que han dicho ahorita, no pueden hacerse patos, por no decir otra palabra. Sin embargo, están muy acostumbrados a salirse con la suya. Y llegar de repente, de eso ya se manejaba una fecha para que viniera el presidente de la República a instalar la primera piedra de la empresa esta. Y me decían ahorita, nadie está de acuerdo con la empresa. Todos ustedes están, aquí sí hay una unidad de tal manera que no va a haber chanchullado el agua, que digan cuatro. No, pues nosotros sí aceptamos. Porque por ahí me enteré que el jueves, el titular de Conagua estaba pidiendo que le vendieran los permisos de riego. ¿También es cierto esto? ¿A quién se lo pidió? Que se lo pidió a varios que estaban en la reunión con ustedes. Bueno, yo no alcancé a escuchar, pero el principal artícipe en todo este movimiento de agua es Comisión Nacional de Agua, representada ahorita por el licenciado Alejandro Cervantes Beltrán. ¿Hay una complicidad con el gobierno del estado? Hay una complicidad, es una mafia, un cártel que salió, mafia del agua nueva. Está involucrado ahí en muy altos niveles. Está la famosa, todo deriva de la famosa ley de Corenfeld. Estos son Chalanes de Corenfeld, licenciado Alejandro Cervantes, Roberto Ramírez de la Parra, el director nacional de Conagua, es el achichincle de Corenfeld. El mismo Roberto Salmón, el director de Comisión Internacional de Límites de Agua, SILA, también está metido en esto porque está, hasta cierta manera, forzando eso que usted está diciendo. Si nos vamos al peor de los panoramas, que primero voy a preguntar, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes si continúan con la fabricación del acueducto y con la instalación de la planta? Pues en primer lugar, por la vía jurídica, vamos a sacar el tema tribunales internacionales para que haya una observación. Ya dimos el primer paso. En segundo lugar, vamos a defender hasta con la vida el agua. Porque si nos va a matar de hambre en tres años, de una vez vamos a morir en la raya y no es literal. El señor gobernador quiere cambiar agua por sangre campesina. El acta de nacimiento de esta monstruosa tragedia, tiene fecha, fue el 27 de septiembre del 2016 que salió publicada la licitación del acueducto. Ahí empezó. Ese es el acta de nacimiento de esta tragedia para el Valle de Mexicali. Y mira, la delegada de Semarnat de Coahuila, que allá está la Constellation Brand, que ya dejó seca la ciudad de Coahuila, se lo dijo, ahí tenemos la publicación de Milenio, que era un impacto negativo ambiental, la Constellation Brand. Ahorita ya está en sequía la ciudad, ya dejó sin agua la ciudad. Entonces, está mal orientada la inversión del gobernador. Esas no son las industrias que queremos con Guayaidrica, tan alto desarrollo. Estamos tan mal que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos buscando una reconversión de cultivos del Valle de Mexicali, buscando cultivos más redituales, porque se pone difícil para nuestros compañeros, y él siembra trigo. Se pone difícil y queremos equilibrar las células de cultivo, buscar cultivos perenes, como el nogal, por ejemplo, el dátil, que ahorita ya van 1.200 hectáreas establecidas, que sea rentable. Pero este señor entendió rentabilidad por cambiar la vocación natural del Valle de Mexicali, y quiere de la noche a la mañana machetazo, la agrícola y vamos a la industria, porque no son de aquí, no sienten la patria, no sienten la tierra, no son de aquí, y ahí vienen a hacer negocio nada más. Ese es lo equivocado que está este señor. Se manejó mucho tiempo que el campo ya no era redituable, pero acabas de decir algo muy importante. Yo soy muy malo para hablar de usted. Ya nos dimos cuenta que el giro de lo que se estaba sembrando no es lo que está dejando lana, pero podemos seguir en el giro industrial y buscar cosas que nos empiecen a producir dinero. No tiene por qué cambiar el giro del Valle de Mexicali. No, pues el gobierno federal no lo dice. Ahorita el sector que produce la mayor riqueza de producto interno bruto es la exportación de productos agropecuarios. Ahí están los números. Está por arriba de las ventas de petróleo, está por arriba de las remesas que mandan los paisanos para acá, para el país. Eso no entiende el gobernador. Está por encima de la exportación de productos agropecuarios. ¿Por qué no le quiere apostar eso en Baja California? Ahora, podríamos tener un valle mexicali rico. ¿Qué más prosperidad que ver un valle sembrado todo el año? Le pregunto aquí, Rubén, que es agricultor de generaciones y todavía, y aparte abogado. ¿Tú no quisieras sembrar un valle de cultivo, Rubén? Sí, de hecho nosotros tenemos la situación de los 107 litros por hectárea, que es el problema que hay precisamente, y que se lo decimos al gobernador, se lo decimos en todos los foros, a todo mundo lo manejamos, que nosotros nos limitan al sexo riego, ¿no? Para el trigo me refiero, que ahorita están en apogeo la siembra del trigo. Nosotros cuando trillamos en mayo, queremos hacer un doble cultivo. ¿Pero qué pasa con el doble cultivo para el valle mexicali? Pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Ya te acabaste tu dotación de agua. Ya no tenemos agua para que hagas un doble cultivo. Entonces, en los cultivos perenes como la alfalfa, por ejemplo, se dan riegos, y hay gente, y dice gente, y nos hemos comprobado que se le ha secado la alfalfa. ¿Por qué? Porque ya se acabó su dotación, y ya hay módulos ofertados de agua que transfieren con el banco de agua, transfieren el agua. ¿Entonces de dónde dice el gobierno que hay agua? No, el agua no hay, tenemos... Bueno, se les pregunta a los funcionarios, se les pregunta al gobernador, a su cercano, y dice, oye, ¿cómo es que hay agua en abundancia? Lo que pasa es que ellos motivados por el dinero y el poder, los hace opinar eso nada más. Es el ejercicio indebido del poder público que los hace opinar una tontería tan grande. Aquí está, carne y hueso, y como hay miles en el valle, sí o no batallan para el quinto riego de trigo. Así es, y para el sexto no hay. Sí o no batallan para el riego de floración del maíz, porque se empalman los riego, trigo, algodón, ahí es el marzo. Así es. Se batalla. Sí o no quisiéramos cosechar el trigo, luego irnos a sudar un doble cultivo. No hay agua. El término sobra agua debe estar eliminado del diccionario del Valle de Mexicali. Y que hay mala planeación de la cuenca por parte de Conagua que no pone orden, ese es otro rollo. Está faltando la vocación de suelo, la tenemos que seguir. Hizo mal el gobierno en separar los permisos de riego de Zagarpa, que antes era Sarch. No puede estar divorciada una cosa de otra, debe ser culto. Es muy difícil tener un funcionario federal y demostrarle todo eso que me están diciendo ustedes ahorita, porque yo lo estoy entendiendo a la perfección, pero es muy complicado traerse a alguien y decirle, mira, eso es lo que está pasando con el Valle de Mexicali, y agarrar al local de aquí y restregarle la cara en la tierra y decirle, oye, ve cómo está secando. No es complicado, no es complicado. De hecho, yo he tenido reuniones en Comisión Nacional del Agua allá en la Ciudad de México y ellos saben perfectamente bien, de hecho, hay ya resoluciones, ellos han emitido oficios donde dicen que el manto acuífero está sobreexplotado. Eso ya tiene años de eso. Entonces, ¿de dónde van a salir más aguas si ya está sobreexplotado? Lo que pasa es que la cervecería compró permisos de agua de gravedad y también compró permisos de pozos particulares, pero lo que me llamó la atención en la entrevista que tuvimos con Manuel Valladolid, secretario de Cefoa, que dijo que la cervecería únicamente ocupaba y quería, requería, porque no es que ocupe, requiere y va a utilizar agua únicamente del acuífero, no de agua de gravedad, que nosotros tenemos esa agua, la zona cero. Pero la situación es que sí, pero sí, pero compró permisos de dos, no compró permisos de un solo uso. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que la calidad del agua se hace obviamente con agua de pozo, porque el agua de gravedad viene del gran cañón de la presa Hoover y ya viene contaminada todos los kilómetros, tres mil kilómetros que camina el agua para llegar aquí al Valle Mexicali, ¿no? Eso es lo que argumentaban y creo que no se fundamentaron ellos en decir e implementar una empresa de naturaleza que no es factible aquí en el Estado, porque dijo también, este secretario, dijo que a Mexicali le sobraba agua de uso doméstico, me refiero, y que esa agua la vamos a utilizar para allá. ¿Cómo que le sobra? Pues si nosotros somos los titulares del derecho de riego. O sea, hay un tratado donde obviamente se utiliza para uso agrícola y posteriormente el uso doméstico y el último que haría el uso industrial. Entonces, ¿cómo quitarle el uso de esa agua? Obviamente, ¿no? Sabemos que allá en la zona costa tampoco tiene agua, pero ¿qué quieren hacer? Una desaladora. Ya lo vimos con Guevara, con el decidúe, que va a ser una desaladora. ¿Cuántos millones de pesos le van a invertir a esa desaladora? Que el gobierno no, le va a hacer un particular. Doscientos millones de dinero público está ahí. Así es. Híjole, aquí hay mucha lana de por medio, y lo dice al principio del programa. Esa empresa vino, ya pagó bastante billete. Se lanza los millones. Y no creo que se deje muy fácilmente. Están los amparos, ya tiene la tierra, ya compró permisos. Pero no va a faltar usar la fuerza pública para meterse a fuerzas, como dicen por ahí. Dice, no estamos de acuerdo de que dejen volando a los agricultores campesinos. El pueblo no está conforme con eso de que les quiten sus aguas por una cervecería de parte de unas ciudadanas. Y pueden explicar, los ejidatarios que rentan sus tierras a una compañía podrían ser americanas o con prestanombres mexicanos. Si es permitido, José Brido, Kiko Vega, siendo gobernador, la voz del pueblo es la voz de Dios. Antonio Carranza, invitados. Deberían dar la asesoría al gobernador porque está bien ignorante, de parte de Salvador. Y voy a poner otra palabra. Kiko Vega, ¿cómo ya recibió su dinero de la cervecería? Y se lo gastó en San Diego, ya anda enojado por eso. Como ya se gastó su dinero, ¿ahora cómo lo va a pagar? Martín Prieto. Bueno, felicitación al señor Rigoberto y Rubén por hablar con amor sobre el campo, de Norma González. El campo es el campo para Mexicali. Y digo, no sea para la gente del Valle, pero para Mexicali es muy representativo esto. ¿Piensan venir a buscar el apoyo de los mexicalenses, que ya hemos visto que están más del lado de ustedes que de la cervecería, ante esta situación? Yo considero que la actividad más satisfactoria, que te llena de gran orgullo, creo que es la agricultura. Es una actividad de lo mejor que hay. Para mí, mejor que cualquier otra cosa, inclusive la abogacía. Pero la situación es, efectivamente, hablamos hace ratito de la rentabilidad de la siembra, ¿no? Y hemos tenido muchos problemas por la situación de la superficie que se ha sembrado y de la situación de los precios, que también tiene colación con esto. Pero considero que ahorita ninguna persona se pretende o se pretendía dedicar a otra situación. ¿Qué ha pasado? Que grandes personas que estaban en el Valle se han trasladado a la Ciudad Mexicali. Me cuento uno de ellos que tuve que venir a estudiar a Mexicali. ¿Por qué? Porque el campo efectivamente no redituaba como en años anteriores, que era, acuérdense, el algodón. ¿Cuántas hectáreas de algodón se sembraban? ¿Cuándo se siembran ahorita? Ni 20 mil hectáreas. ¿Cuándo se sembrara trigo? Entonces, era redituable estas situaciones que lo hemos manifestado. Efectivamente, ocupamos una textilera, ocupamos otras industrias que existían anteriormente para efecto de que nosotros seamos los comercializadores del trigo, por ejemplo, y no lo somos. Los intermediarios son los que se llevan toda la lana. Porque los intermediarios se ganan, así es. A ver, eso va a ser una pausa comercial ahorita y me interesa mucho eso. De repente, yo creo que el que se da todo el billete es el que recibe ya el trigo, este, llevan los camioncitos, se lo lleva, lo comercializa, y ustedes se quedan con un peso y él se queda con 99, por decirlo de alguna manera. Y la otra va a ser, ¿nunca les ha apoyado el gobierno entonces con ese tipo de situaciones? ¿Habrá siempre ese tipo de intermediarios que van a seguir dando en la Torre del Campo? Paso una pausa rapidito, ahorita volvemos con eso. Y sí, va a haber sangre de por medio. Ok, lamentablemente el tiempo en televisión se va rápido y tenía muchísimas preguntas más que hacer. Tengo seis minutos. ¿Su opinión en lo personal sobre el gobierno de Kiko Vega con respecto a la situación que están viviendo? Y segundo, ¿primo o la primera? Yo considero que el gobierno del Estado, a través de Kiko Vega, ha demostrado una incapacidad grandísima en lo que es la situación de que se le ha comentado, se le ha dicho por parte de nosotros que hemos estudiado, que estamos en el tema, y que hemos tenido infinidad de reuniones para sacar la información. No le vamos a decir una situación que no esté respaldada, documentada y acreditada fiacentemente. Ninguna de las comentarios que hemos hecho, ninguna de las, inclusive Kiko Vega, el 27 de enero, de lo que le dijo, no se defendió en ningún sentido porque no tiene la manera de defenderse. Y yo aseguro algo más, no sabe. No sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque ahí era para una situación para defenderse y decir, la Constellation Brand, y lo hizo la SRL, se va a construir por esto, pero que no hay ningún convencimiento, no nos va a convencer, porque no tiene argumentos jurídicos, legales y sociales. Empezando por el pacto ambiental, que es lo que manejaban al principio. Tu punto de vista, Pedro. Sí, no, definitivamente, este señor gobernador, no sabe ni la opo de los redondos más que para hacer negocios, tiene un desprecio por el sector primario, y es tanto el desprecio que el presupuesto de la Secretaría de Fomento Agropecuario para el 2017 es igualito al del 2009. O sea, va como el cangrejo para atrás. Pero le aumentó un 82% el gasto corriente, tengo análisis del presupuesto, le aumentó un 82% para, ahora Fomento Agropecuario Construye, acá han de poner la primera piedra de un centro de investigación, innovación y desarrollo en el Sinaloa, en el ejido de Sinaloa. Ahora, parte del recurso para fomentar agropecuariamente el Estado lo van a usar para construir, no sabiendo el Secretario de Fomento y el gobernador que existe un Instituto de Ciencias Agrícolas que egresé de ahí, un Instituto de Ciencias Veterinarias, un Instituto Nacional Forestal y Agropecuario, INIFAP, y otro. O sea, un elefante blanco más secretario de margen y margen. O sea, es tanto el Estado fallido que los representantes ahorita locales del campo, llámese Andrés de la Rosa del quinto distrito eminentemente agrícola, Sergio Tolento, médico general, representa al sur del valle agrícola, ¿dónde están? No sabe el de la Rosa cuánto es una tonelada de trigo, lo entrevistaron aquí en el sentenciado hace una semana. No sabe que es una compuerta, no sabe que es un canal y representa, es el diputado que representa al valle, pues por eso anda como gallina despescuesada al gobernador. Y el mismo presupuesto le hice, le dije a Manuel Bayorid, tú te has condenado a fracasos en el 2013 que empezaste con ese presupuesto raquítico y que ahora aumenta el gasto corriente, para obra nomás va a asignar el 28%, y lo demás para puro gasto corriente. ¿Y los diputados? ¿Dónde están? Pues yo pregunto. ¿Dónde está el saltación? ¿Dónde está el saltación? ¿Dónde está el saltación? ¿Dónde está el saltación ahorita? ¿Tú qué opinas de la cercería? ¿Estás de acuerdo o no? A ver, porque es ponerte en contra de tu patrón Kiko Vega. Los diputados pasaron a ser funcionarios de gobierno, peleles del gobernador. No funciona el Poder Legislativo, ni el Judicial, te voy a decir por qué. Paco Rueda lo dijo hace una semana, si se retiran del edificio, les retiro la demanda. Si es el Poder Judicial, o sea, él va a abrir la puerta a la computadora y le va a decir al Poder Judicial que es autónomo independiente, quítale, están querellados, es por querella. Pero fíjate qué fácil se le hace manosear. El Valle Mexicali pasó de un manoseo a un saqueo, lamentablemente, propiciado por el gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid. ¿Están dispuestos a tomar las armas para defender su agua y sus tierras? Tenemos bloqueado el acueducto. Ok, ¿van a seguir así? Y si le sacan un milloncito de dólares a cada uno, de los que están ahí presentes, y eso se dice, y la idea de ofender, aquí hay mucha lana de por medio, ¿hay precio? ¿Para quién? Para comprar a la gente y decirles, a ver, lo hacemos porque lo hacemos. No, porque mire, eso sería atentar en contra de lo que es la soberanía alimenticia de nosotros mismos. Y es un patrimonio que nosotros hemos ido generaciones a generaciones, nos han transmitido los derechos agrarios. Entonces, ¿cómo si por un acantinero establecemos y vendemos el patrimonio, entonces, ¿qué vamos a defender? Tenemos que defender lo que en 1937 se originó con el asalto a las tierras, de los 80 años que tenemos con eso. No están tan tontos en el campo, no sigan creyendo eso. Así es. Vender, que los maicean, como dices, es prostituir a nuestras familias. Eso significa prostitución. En palabras del presidente de la República, matar a ir a los huevos de oro del campo. Hijo el presidente, ¿no? Así lo fue el presidente. Ahora vienen por el agua. Muy sé, ¿y quieren llevársela a un buen lugar? Vale más que el petróleo. Entonces, vamos a seguir con este tema, porque hay mucho, mucho que platicar. Yo les agradezco las llamadas. También le agradezco a Rosy Gaona, a Yelalicón, Julio Rodríguez, Alberto Márquez, Luis Miguel Moreno, Abraham Guevara, Héctor Valenzuela, Elizabeth Rosete y a Mario Martínez, que anda por aquí, Francisco también, que anda por estos rumbos. Bueno, les agradezco. Gracias. ¿No me dijiste quién dijo que nos iban a maicear? Ah, no, no me ha llegado la información. ¿A quién la estaba esperando? Pero sí lo dijiste. Los soltaremos. Los invito. Los invito. Gracias.